El Club de la Madrugada En Canal Sevilla, Visión Radio Todos los días de 2 a 8 de la madrugada Con lo mejor de lo mejor del jazz Música tranquila y relajante Para las noches inolvidables El Club de la Madrugada En Canal Sevilla, Visión Radio La mejor música en la mejor compañía Canal Sevilla, Visión Radio Tu radio de Sevilla para el mundo 24 horas al día Los 7 días de la mano Música 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 Gracias por ver el video